El sistema de salud colombiano después de la constitución del 91, como marco para avanzar en el proyecto neoliberal que se expresa en la ley 100 de 1993, convirtió la salud de los colombianos en mercancía guiada por políticas de ajuste de organismos internacionales. Este marco nos deja como resultado un sistema de salud fragmentado que da respuesta según el mérito económico mediante el aseguramiento. Es así como este derecho se convirtió en un lujo para mostrar estatus social y una oportunidad de negocio para los mercaderes de la salud. A esta realidad se enfrentan ahora los miles de combatientes en proceso de reincorporación, quienes tras meses de espera que se cumplieran unas remisiones para tratamientos médicos, se vieron abocados a interponer acciones de tutela para proteger el derecho a la salud en conexión con el derecho a la vida y a la dignidad humana establecidos claramente en la constitución política. Hemos hecho muchas solicitudes a la nueva EPS para que nos solucionen los casos de salud y pues no hemos sido escuchados. Llevamos siete meses aquí en la zona de la fila y con Soto Lima y pues ha sido muy difícil el tema de salud. Entonces pues solicitamos el derecho a la petición que es como el primer elemento jurídico legal para que nos escuchen y nos solucionen, pero no ha sido posible. Entonces optamos por la tutela que también es un procedimiento legal y bueno, vamos a hacer todo lo posible por seguir utilizando las leyes colombianas para pues pedir nuestros derechos, pues porque los derechos de todos los colombianos pues se debe de parte del Estado cumplir y pues como no nos están cumpliendo han sido vulnerados nuestros derechos, entonces vamos a exigirlo con las leyes. Llevan meses esperando que estas remisiones se hagan efectivas. Hace siete meses me ordenaron una radiografía de toras porque tengo una infección pulmonar. Como esto no fue posible, viajé ayer a la espinal Tolima a radicar una acción de tutela para que la nueva EPS cumpla con el derecho fundamental de los colombianos que es la salud. Otros casos rayan en el absurdo. Se han hecho radiografías pero nunca se entregan los resultados ni su lectura. Hace más de un mes pues me las hicieron y hasta el momento no le han dado lectura, no sabemos qué problema de salud haiga ni nada, entonces en realidad pues no se sabe nada. Los excombatientes que interpusieron esas acciones de tutela ahora esperan que su derecho a la salud sea resuelto por la justicia colombiana. Desde la zona veredal Antonio Nariño, Yolima García para NC Noticias, informando para La Paz.